amigos amigas muy buenos días bienvenidos a otro vídeo de tiendita los bolis si aún no te has suscrito suscríbete regálame tu like comparte que el día de hoy les deseo excelente semana a todos son las 6 con 39 y tiene como 10 minutos que abrimos estamos aquí con pues un poco de sueño porque avaneció haciendo un poquito de frío y son de esas horas en el que más quieres estar acurrucado y bien tapadito tapadita y vos no quieres levantarte pero pues hay que emprender porque porque el día de mañana pues ya te va a tocar descansar mucho más verdad pero mientras tanto pues hay que echarle ganas hay que echarle muchísimas ganas porque este es un bello negocio que te da dinero diario nosotros estamos un poco cansados ayer hicimos esquites mira de hecho todavía no limpio el anafre y aparte también estuvimos haciendo ya ves que te comenté que tenemos congeladas de cereza de chicle pero de leche y ayer estuvimos haciendo de chicle a base de agua para unos pedidos que nos hicieron que van a recoger el día de hoy recuerda si aún no te has suscrito suscríbete regálame tu like comparte ya que eso nos ayuda muchísimo ok y el día de hoy vamos a hacer este vídeo corto porque a lo mejor subimos otro vídeo más al rato todavía no estoy seguro verdad ya veremos buenos días ya veremos cómo cómo sucede verdad pero el día de hoy quiero decirte que sí pues te sientes desanimado no te rindas así es amigos amigas pues amo pues les quiero decir que no no se rindan ok va a haber momentos tanto en la vida como en el negocio ahora en el que quieres tirar la toalla y salir huyendo quiero salir corriendo nada que hoy no se vendió bien ya no alcanza como antes ya no esto ya no el otro pues déjate buscarle lo negativo en la vida buscarle lo positivo ok buscarle lo positivo antes de que quieras salir corriendo con que ya estuvo ya estuvo ahí fue fue ya no quiero más hay unos vidrios ya me voy y quieres dejar todo tirado en el pastel así no son las cosas ok lo primero que tienes que hacer este crisis y tómalo con calma siéntate relájate ponte a pensar ok recuerda que pues días de esto siempre va a haber tanto en el negocio en el trabajo en la familia aunque lo peor que puedes hacer es salir corriendo no huyas ok no quiero que huyas porque porque si huyas vas a ser un fracasado toda tu vida aunque al momento de huir de los problemas nada ya se puso gruesa la bronca que ya en él mejor me voy esto ya no va a funcionar no 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 así no es no huyas no huyas porque te lo digo de experiencia personal no huyas porque tus problemas se van a seguir a donde vayas tu pasado te va a seguir a donde vayas mejor tranquilízate pídele a dios ok pídele a tu ser superior a lo que tú creas pídele que te dé que te dé un poco de guía ok yo ahora le pido a dios que me guíe que me dé bendición y si hoy no me fue bien le digo y platico con él sabes que tengo ganas de salir huyendo porque porque pues la neta no está funcionando como yo quise y está bien está bien se vale se vale quejarse porque porque las cosas no van a pasar como tú quieras no es como tú quieras todo es a plan y a momento de dios él es el que nos va preparando para cosas mejores tanto en la vida como en el negocio si tú aprendes que en las cosas cuando están difíciles necesitamos buscar ok necesitamos buscar y buscar a ver cómo salir adelante y mantenernos solucionar los problemas en vez de huir vas a ver que todo va a salir súper súper bien porque porque hay que cabalgar durante la tormenta no podemos nada más agarrar y salir corriendo huir porque no vamos a resolver nada que pasa si huyes cuando las cosas se ponen pesadas si sabes aunque te voy a comentar pero antes de que te platique quiero que si aún no te has suscrito te suscribas me regales tu like y compartas ya que esto nos ayuda muchísimo ok y lo que quiero que sepas te comento si tú huyes de tus problemas hoy vas a un lado voy a empezar de nuevo ok chido bien se vale ve y que te va a pasar ahí cuando las cosas no salgan como tú quieras cuando estén los problemas cuando se ponga la cosa gruesa otra vez cuando se complique la situación qué vas a hacer yo te puedo decir qué vas a hacer vas a salir huyendo otra vez y eso déjame decirte eso no es vida ok eso es pérdida de tiempo así que el punto el día de hoy estate ok estate ahí concéntrate échale ganas porque porque no quiero que huyas no huyas ok aguántate tranquilízate respira profundo y verás cómo vas a salir adelante y las bendiciones caerán mucho mejor ok así que el día de hoy quiero decirte no huyas estate tranquilo estate tranquila quietitos quietecitas pídele a dios que te ayude y concéntrate en tu trabajo busca a lo mejor una opción alterna como destacar si no se está vendiendo muy bien pues como yo meto los esquites metí los juguitos ahorita ya los hacemos como tipo raspados con chamoy y todo eso y los niños les llama la atención así que tienes que buscar la manera de salir adelante ok pero hagas lo que hagas aunque tengas que vender a lo mejor hagas palomitas en las tardes o gelatinas o flanes como unos suscriptores han dicho lo que necesites hacer para sacar un ingreso extra pero no huyas porque no te va a resolver nada ok no te olvides suscribirte regálame tu like y comparte nos vemos en el próximo vídeo de tiendita los bolis adiós adiós